El me dijo, me dijo, ¿sabe que yo me quiero ir por Estados Unidos? Me voy a dejar su un tiempo. Me dijo, me dijo que iba a volver, iba a regresar rápido. Sufrí bastante porque siempre andábamos juntos. La separación del web para la estructura. Entonces, se puede ir aquí. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.